las pixis que tal va todo bueno yo estoy súper súper contenta porque estamos iniciando nuevamente las pixi charlas vale recuperamos este formato de entrevistas tranquilas relajadas para poder seguir conociendo personas compañeros míos compañeras a gente que me inspira y en esta ocasión he decidido cómo hacer esta temporada 2 por así decirlo centrándome bueno centrándome tampoco pero usando la excusa de un tema que es el de usar escocia como fuente de inspiración vale aquí estamos todos absolutamente enamorados de este país increíble y cuántas veces nos damos cuenta que hay gente que lo usa pues de fuente de inspiración para libros para fotos para ilustraciones pero yo también me lo he querido cargar un poco porque a mi primera invitada es a mi amiga claire esto no lo puedo negar que es una muy buena amiga pero es que además ella tiene una academia de inglés y seguramente os preguntaréis a ver espera si estamos hablando de usar escocia como inspiración que tiene que ver una academia de inglés bueno pues para saberlo os invito a que os quedéis a que la escuchéis porque realmente merece mucho la pena conocer a claire ahora la primera eso sí antes que nada vamos a hacer la prueba del audio por favor que la gente nos diga si no se escucha cómo se nos escucha qué tal estás claire pues yo muy bien marta y todo lo mejor por poder charlar contigo aquí que me siento súper honored pero una pixi estoy muy emocionada con esto total total tú eres ya una pixi total además que la pixi charla y todo que esto me hace muchísima ilusión pues a ver si nos dice la gente que se nos escucha bien porque obviamente lo que muchos ya sabéis es que a mi instagram hay veces que me voy cotilla y la última charla que perdí dije esta esta es la última así que lo estamos grabando por zoom por eso queremos saber si nos escucháis bien vale si no en cualquier momento nos dicen que sí que se escucha bien va genial si no en cualquier momento no os lo decís yo bueno tengo algunas preguntas para hacerle a claire para sacar suco de ella que realmente nos va a dar mucho juego pero por favor también podéis ir preguntando no voy a poder a recoger todas las preguntas hagáis pero bueno yo ya les yo ya las iré metiendo muchísimas gracias claire por hacernos hueco y por estar aquí y yo quiero que aparte que nos bueno nos digas un poquito quién es yo creo que algo que llama muchísimo la atención de ti aparte de que obviamente tu español es perfecto es que tienes ese corazón dividido no porque tienes a ver que no lo diga mal mamá española y papá estás sí un cóctel un cóctel muy bonito un muy buen cóctel sí que es verdad entonces yo creo que la pregunta obligatoria para empezar es bueno primero de todo de dónde son tus padres de qué parte de españa y de escocia de pues mi padre es de edimburgo vivió aquí toda la vida y mi madre originalmente de león pero se mudó con creo que era 11 12 a madrid entonces la familia que tenemos está madrid y con veinti algo años yo creo un poquito menos súper joven se vino a edimburgo en los 70 guau y mi madre yo no sé si está creo que mi madre se iba a conectar por lo cuanto voy a aprovechar por supuesto y dar un besito que se tiene que hacer pero que mi madre era una mujer impresionante o sea vino ella se había enamorado de escocia porque había leído los novelas de vulture scott guau los de waverly y todo eso y convenció a ella porque esto eran los 70 todo el mundo quería ir a londres y convenció a todas sus amigas a hacer el año en extranjero en edimburgo y la única que le tocó a edimburgo fue a mi madre a otra le mandó a glasgow que todavía pero es que a las otras dos les tocaron unos pueblecitos bastante desagradables que bueno ahora no son las partes más bonitas de escocia pero unos 70 aún más básicos y mi madre acabó aquí y conoció a mi padre en un bar que se llama santi bells que todavía está abierto que todavía está abierto y bueno no sé si aún ahora mismo está abierto que es un pub de folk súper tradicional escocés y se conocieron ahí y así fue la cosa se enamoró mi madre y se dio quedarse oye yo esto lo esto lo voy a improvisar pero yo creo que necesitamos una pixi charla con tu madre o sea todo el mundo necesita por favor o sea una mujer que ha conocido la escocía de los 70 o sea y además que se ha enamorado en escocés o sea yo abro aquí a una invitación enorme a una pixi charla con tu mamá pues yo te lo recomiendo porque mi madre es una mujer impresionante así que todo lo que hizo imagínate os estoy viniendo de España franquista en los 70 sola a Edimburgo en los 70 que era un sitio muy diferente para comprar aceite de oliva tenías que ir a la farmacia estamos hablando de un mundo muy diferente al que tenemos ahora sabes sí sí y sí y aquí está una mi madre aventurera total qué maravilla por eso por eso existe qué gozada oye una de las preguntas que me han hecho porque yo ya ponía aquello que eras mitad y mitad una de las preguntas que me han querido hacer es la de que cómo ha sido esa y además lo han dicho así esa dualidad en tu crianza porque obviamente son dos mundos muy diferentes también además la escocia de hace x años no vamos a decir muchos sabemos la edad exacta pero también hay mucha diferencia no y esa cultura ese choque cultural cómo ha sido qué ha supuesto para ti esa dualidad en tu crianza es interesante que usas esa palabra el concepto de la dualidad es algo también que existe mucho en esta ciudad y es algo también que mis cursos hablo mucho sobre eso y yo creo que es algo que no sea mejor ahora que lo dices más así de mayor me ha afectado bastante un poco como veo sabes veo un poco el mundo como veo edimburgo y esta idea de tener dos partes para mí yo creo que ha sido una experiencia fantástica porque obviamente todas las culturas tienen cosas buenas y cosas malas y yo en general en mi filosofía y mi espiritualidad todo eso de la vida yo creo que siempre estoy buscando el equilibrio y entonces lo bonito de tener estos dos lados que yo creo que mi lado español ha complementado las faltas que tengo en las faltas lo que a lo mejor podría ser un poquito más desarrollado de mi lado escocés y viceversa y yo creo que que ha ayudado mucho en eso entonces tengo una perspectiva un poco del mundo bonito porque también te hace yo creo examinar un poquito más tus culturas no de dónde vienes porque ya por si has nacido en dos entonces ya ya sabes que hay cosas buenas y malas y cosas buenas y malas y puedes ir aprendiendo que es para mí lo más bonito de viajar también no es lo que más me encanta de viajar es poder ir a otros sitios aprender de otras culturas y meter eso en tu manera de vivir pero claro aún aún más porque lo he tenido las relaciones por ejemplo con mi familia española y las que tengo aquí escocesa que son diferentes que se ve lo bonito lo malo así que yo me encanta aparte de nada que me ha dado este gran mi madre mi madre es fantástica que el regalo más increíble que me dio mi madre fue el bilingüismo entonces ya ya por si sabes tengo esa experiencia que es increíble del hecho de poder ver el mundo en dos idiomas pero sí yo creo que es una cosa muy bonita de poder mirar de dónde eres y ver lo bueno y lo mal no y de cómo se puede mejorar esas cosas al final esa apertura de mente que estás comentando no sea porque es lo que te permites el el al final no sentir tampoco eso de que mi cultura es lo mejor al final del mundo mundial porque es que tengo dos no porque te sientes más española o escocesa si te soy sincera yo creo que más escocesa vale yo creo que más escocesa pero hay otras cosas escoceses que porque también viví toda mi vida o sea hasta lo hasta que acabé la universidad estuve aquí vale entonces tuve más influencia de escocia o sea en el colegio la universidad mis amigos así o sea todo esto realmente fue en escocia entonces yo creo que tengo más de eso escocés pero todavía tengo mucho español porque claro tú no te o sea cuando eras pequeña pasabas largas temporadas en españa o eras simplemente de forma puntual ir a ver a la familia no íbamos el verano o sea yo me aquí aquí el verano de lo que la vacación este verano del colegio son muchas más cortas no sé cómo en españa tenemos cinco y media semanas entonces iba un mes a españa todos los veranos vale soy niña de los 80 y era también o eran otro tiempo entonces es que ir una familia y nosotros éramos tres ya por sí mis padres tienen que ahorrar todo el año para esos billetes entonces era ir una vez y vamos un mes al año no es como ahora que yo tengo un hijo que es tres cuartos español porque su padre es español y fuera de movidas covid normalmente vamos tres o cuatro veces a ver la familia imagínate que diferencia es otra cosa porque es que los precios eso se puede permitir entonces yo iba pues eso estaba como cuatro cuatro semanas más o menos a veces íbamos en navidades a veces íbamos en semana santa pero era más bien sólo el verano que bueno que bueno oye nada mejor bueno verán y está ahí con el calorcito al menos sabrías lo que era tener calor calor claro no sufrí tanto como los niños yo creo que he visto el sol oye llevamos unos días muy buenos es verdad es verdad tenemos una semana de verano este año yo creo que algo inevitable de preguntarte es por el los choques culturales o porque además por mucho que es verdad que los escoceses tienen esa personalidad que es muy diferente a los ingleses en muchos puntos pero no deja de haber un choque cultural entonces a mí me encantaría y creo que todo el mundo se lo estará preguntando que nos contases así alguna anécdota o alguna curiosidad algo gracioso o lo que tú quieras sobre este choque cultural y decir pero si es que ya no sabes para dónde mirar no dices para yo estando en españa o aquí no sabes ostras yo me doy o sea una de las cosas es que en españa esto se hace y aquí no luego ya te preguntaré sobre lo mejor y lo peor de cada cultura pero ahora es algo así que digas dios esto este choque cultural pues no sé me ha afectado a la hora de hacer algo o que ya no sé cómo reaccionar o cómo interactuar con alguien a mí lo que lo que más me costó yo viví en españa 10 años y incluso estando 10 años lo que me seguía chocando era cuando la gente se enfada no entonces en españa en españa que te enfadas así muy rápido y se olvida pero sí aquí es que si gritas a alguien como se quita sabes la familia que eso es que se hace es normal pero es que aquí lo haces y la gente están un poco traumatizados y me incluyo a yo misma en esto porque yo me acuerdo de estar yo vivía en lavapiés en madrid y tenía un balconcito y estaba regando unas plantas y no me di cuenta que estaba cayendo y era las tres de la tarde yo que sé que lo estaba haciendo no me di cuenta y cayó unas botitas en una señora y desde abajo en medio de toda la plaza de lavapiés me empezó a gritar me quedé arriba perdona que lo siento que no me di cuenta que era algo estamos hablando de tres botas de agua yo me quedé alucinada y se lo dije a mí a mi chico bueno ahora mi marido no y él no me afectó me afectó todo el día destrozada todo el día de verdad que alguien me hablase así o sea lo tomé tan claro te lo tomas súper personal claro súper personal y eso es algo eso es algo que es que me afecta mucho a mí todavía y eso es algo que intento enseñar a mis estudiantes no porque cuando una cosa que dice mucho mis estudiantes es la palabra what en vez de qué claro y es una cosa que yo soy media española he dado clase en españa 10 años de mi vida he dado clases a españoles aquí otros 10 vale o sea yo llevo 20 años de clases a españoles y aún teniendo todo es entendiendo toda esa parte cultural entendiendo todo todo eso sabiendo que sólo están haciendo una traducción cuando alguien a mí un estudiante en clase me dice what me quedo aquí como un poco ofendida sabes y eso sí que es una cosa que yo creo que era lo que más me tocó culturalmente eso y el volumen no es que todo es más alto los cuando vas a tocha todo eso como anuncian los trenes o sea todo 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 es muy creo que había no me acuerdo si era un escritor o algo así un periodista de viaje que dijo en españa hasta las máquinas de tabaco te hablas y esto también es otra cosa que te deja a veces lo que lo noté mucho más fue que habíamos estado nosotros yo había estado mucho tiempo en españa y volvimos un año aquí y volvimos otra vez a españa y fue esa vuelta o sea cuando me dejó todo como realmente chocó mucho más y fue curioso después de estar sabes muchos años que era igual sí que es verdad que tenemos también esa parte que tú dices no sea claro hablamos como muy directos claro y en este caso pues aquí las formas de decir las cosas que son otra cosa y luego lo del volumen sí que es verdad que yo he de decir que aquí no se quedan cortos porque muchas veces el comentario en casa decir luego dicen de los españoles el vecino de abajo o sea te lo juro hay veces que parece que está en el comedor o sea que yo creo que se nos pega todo menos la hermosura pero sí que es verdad que el vecino de delante que es más mayor lo dice pero cómo gritáis tanto y nosotros hablamos a un volumen normal pero gritamos pero yo creo que es no es sólo el volumen no es como todo todo en general la gesticulación que no que no es que sea malo pero es que es muy es muy diferente es diferente pero al revés al revés de eso hablando de esto de ser directos eso es algo que por ejemplo aquí yo creo que es problemático no porque nadie quiere ser directo aún que lleva a un nivel que es que es como que yo a veces con mis amigos sabes dímelo qué te pasa no sé qué o incluso cosas tan sencillas como decir a alguien que te quiero mucho con cosas así que yo creo que eso es lo que tienes en españa de ser tan directos también tiene algo súper positivo que comunicas los problemas comunicas los sentimientos dices como cómo te sientes de la gente y eso es algo que lo veo muy positivo y es lo que estábamos hablando de decir que hay cosas que de una cultura viene al otro que yo creo que eso sí viene de mi cultura española de mi crianza que muchos amigos aquí no no hacen o sabes o no tienen o no han podido porque no han tenido eso en su familia entonces eso es lo que te digo equilibrio un poquito de todo el medio y te crees que es lo mejor a ver sé que habrá muchas cosas no pero escoge una lo mejor y lo peor de cada una de las culturas esto es muy muy difícil yo creo que en españa yo diría alegría no que que creo que la gente busca sabes es muy fácil para ellos encontrar alegría y disfrutar que es algo que en escocia gracias a la reformación que tuvimos aquí de los protestantes y mi amigo John Knox que hablo mucho de mis cursos y seguro que tú también has hablado a los pixis de John Knox que llevó la reformación eso dejó marcó una en una manera muy fuerte esta vez de que los escoceses se sienten culpables por pasárselo bien a veces te pongo el ejemplo de mi tía mi tía es soltera tiene una casa muy bonita tiene lo que sería normalmente la habitación principal sabes que tiene un baño y todo y ella que vive ahí sola en vez de usar esa habitación y tener una cama doble fantástica y tener esta en una habitación pequeñita en una cama y digo igual mi tía casi tiene 80 años o sea tú me dijo eso tía pero qué estás haciendo aquí no porque no me hace falta sabes creo que existe un poco esa cosa de que tienes que sentirte mal por pasártelo bien yo creo que esto está cambiando ahora con las nuevas generaciones no se nota tanto pero sí sí les pido un poquito esa cosa de no me lo puedo permitir eso porque es un lujo eso no es bueno y tal entonces yo diría que eso en España la gente por ejemplo la manera que se algo que me encantó cuando cuando fui a España era en verano todos los conciertos gratis que hay en los ayuntamientos me acuerdo ir a Galicia en verano y es que ibas a un pueblo enano y tenían un concierto increíble gratis cosas así ¿no? que y creo que eso también claro influye el clima el hecho de que podéis estar fuera más esas cosas también influyen por supuesto pero yo creo que eso es algo que a que a mí me me encanta de España y la comida no nos vamos a enseñar eso para mí culturalmente es muy importante la comida la comida que duro o sea el venir aquí yo siempre lo digo mira que lo intentamos o sea una vez me dijo alguien bueno el mejor día fue unos unos grupos que tuve me dijeron Marta nos llevarás a un mercado yo casi les empecé ese lugar donde vive la verdura y la frutita y está todo lleno de color claro la gente no entiende que aquí la fruta son armas de defensa personal o sea comprar un melocotón comprar un melocotón o un albaricoque no eso es un arma de defensa personal y los aguacates te juegas la vida sinceramente porque ahí no sabes te lo juro lo de los aguacates nosotros compramos un aguacate y lo dejamos 5 días y para mí no es sólo no es sólo la calidad de la comida que por supuesto la fruta y todo eso yo me acuerdo que fui a Barcelona después de no haber estado en España mucho tiempo y me compré un tomate porque estaba tan bueno me compré el tomate más caro del mercado y disfruté eso está claro yo voy haciendo fotos a las fruterías o sea la primera cuando vuelvo de las primeras fotos cuando veo una frutería hago una foto mi madre me veía como está morido sí yo también lo voy pero no no es sólo no es sólo el hecho un poco lo que estamos hablando antes a la alegría es que la comida no es sólo comer comer es un placer y comer es algo íntegro a la cultura española y comer con amigos y compartir comida y tener ese momento juntos es algo que es súper precioso y y a mí me encanta y eso también fue algo importante de mi crianza y aquí no es que si tú vas a comer por ejemplo la gente si van a cenar pero es algo muy especial no es algo que hacéis el día a día y les da igual un poco la gente la comida sí es el hecho de como ir y vamos a tomar una tres botellas de vino lo que sea y tenemos la comida y el el sentarte ahí y disfrutar de comer sí con gente con disfrutar eso eso es algo que que aquí no sí también la variedad también a nivel gastronómico aquí acaba siendo como un tipo de cocina muy básica no o sea como que tampoco se matan mucho no y al final acaba siendo todo como muy light hombre yo creo para mí es más político que eso para mí aquí comer bien es para ricos vale en eso está el problema no entonces hay unos restaurantes en escocia que son impresionantes son increíbles pero para comer el menú de la comida de degustación son como 40 libras vale y eso es la la barata esa es la parte barata entonces es igual que por ejemplo si tú quieres un melocotón que sea bueno tú lo puedes comprar pero es que te va a costar tres veces más o acceso a comida fresca o sea todo esto es muy es político es una cosa de sociedad y y es algo que la gente no lo ven ¿sabes? entonces es un privilegio un privilegio aquí comer bien que me parece terrible o sea es terrible sí eso no tiene privilegios claro entonces gente que vienen aquí creo que también no viajando y tal pues a lo mejor si tú no tienes un presupuesto que sea muy allá ¿qué vas a comer? pues nachos todos los días en un pub y a lo mejor te comes un fish and chips pero hay sitios que eso es terrible también esto nos pasa con los grupos no claro te piden un presupuesto y claro la gente las agencias no entienden que aquí por un presupuesto de 12 libras que en España imagínate el pedazo menú que te hacen aquí es que te dan un entrante diminuto pollo salmón y una fruta o un pastel ¿no? claro te dicen pero ¿cómo puede ser con 12 libras? no, no es que esto es lo que hay ¿no? y sin pan me encanta porque Ana nos ha preguntado si aquí se hace sobremesa no hombre se hace si tú vas a un restaurante después de dos horas y tiene más gente te van a echar eso está claro o sea te echan porque tendrán muchas veces cuando coges una mesa y dices vale tienes una mesa pero tienes una mesa hasta esta hora y te vas y ya está y en 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 casas quedarte sentado en la mesa yo creo que es un poco raro os vais como os sentáis en el sofá pero lo otro también eso es una cosa cultural también hablando de esto es que en España cuando tú quieres celebrar siempre celebras con comida y aquí cuando quieres celebrar celebras con alcohol y son es que es verdad es cultural y es muy diferente entonces sabes yo si invito a alguien a una fiesta a mi casa yo me voy a tirar dos días cocinando porque yo quiero dar de comer a mis amigos pero si alguien aquí te envite a una fiesta vas a tener unos unas patatitas de tortilla o algo así y unos si tienes mucha suerte sabes pero que que no es una parte íntegra de una celebración no es algo que se ve muy importante yo recuerdo una creo que fue por noche buena una noche buena que me invitaste a tu casa a celebrar la noche buena o algo así cerca de las navidades y fue una pasada además te lo curraste un montón con un montón de comida riquísima y fue increíble poder estar contigo y con tus amigos y ver algo tan además multicultural porque al final éramos un poco de todo y fue precioso fue precioso la verdad lo guardo con cariño me acuerdo que viene un amigo y dije hostia es que no me espera pero no sé si puedo decir estas palabras si puedes decir no te preocupes y me dijo y me dijo ah no sabía que ibas a ver no pensé que ibas a ver que ibas a ver comida porque había venido cenado sabes él ya había cenado se había metido una cena enorme y digo es que no puedo comer nada claro para preparar el estómago para beber sabes entonces eso sí que es algo muy muy diferente súper diferente y para mí es un problema sabes es un problema porque lo que te digo aquí es una cosa política los los que comen mal son los pobres y no es como en España que si tú no tienes dinero pues te haces unas lentejas te haces dar banzos te haces sabes son cosas hay recetas tradicionales que eran siempre de los pobres y eran súper sanos y aquí eso en general la cultura de cocinar es muy de take away el supermercado las cosas esas precocinadas que sí es como que hay mucha más dejadez o que bueno no le dan tanta importancia quizás es posible sí pero eso es un gran fallo es que no puedes tener una población que no saben por favor de alimentarse o sea que es una cosa muy básica y también aquí es que lo de cocinar como cuando alguien decide cocinar cocina algo súper complicado si no saben cocinar ¿no? dice vale voy a hacer un roast beef es muy difícil es muy complicado y yo creo yo creo que falta no sé no sé cómo lo van a arreglar pero es algo muy muy importante que tienen que mejorar porque también al final es un lo que decimos en inglés es un act of self care es demostrar que tú te amas de ti mismo de cómo te alimentes yo creo que también el hecho de la multiculturalidad que está viendo aquí eso también va a ayudar ¿no? porque al final la oferta gastronómica que hay con la gran cantidad de restaurantes que haya muchas parejas que se están mezclando españoles escoceses latinos peruanos alemanes esa mezcla yo creo que esto lo va a enriquecer muchísimo mira me pregunta Eugenia ¿qué aspectos positivos tienen los escoceses? sí tenemos he estado aquí parece que no tenemos ninguno pero sí tenemos muchos aspectos positivos aparte de nuestra comida y te digo también que entre la comida hay comida riquísima o sea el mejor marisco vas a comer en escocia no lo dudes no lo dudes si te gusta el dulce vas a flipar o sea que te lo diga Marta con sus hot chocolates que ella es muy fan así que hay cosas muy buenas para disfrutar pero yo creo que las cosas que mejor tienen los escoceses vi a alguien por ahí decir el humor y estoy completamente de acuerdo creo que no nos tomamos muy en serio y nos reímos de nosotros mismos y que somos muy acojadores sí o sea traemos a la gente con los brazos abiertos ¿sabes? y es muy interesante a lo mejor también lo veo más de parte de mis padres pero yo creo que los escoceses y los españoles tienen ahí como una conexión muy buena que lo puedes ver de la cantidad de españoles es que hay muchísimos muchísimos y se quedan mucho tiempo bueno Marta eso lo sabrás más tú nosotros vinimos ya con la intención de o sea no vinimos no somos la típica pareja que vino para aprender inglés un mes no nosotros vinimos sin billete de vuelta pero yo conozco mucha gente esto no decir no es que yo vine por un mes yo vine a aprender inglés y llevo 15 años por algo es luego la gente se queja mucho del tiempo pero si te quedas aquí tantos años por algo es y sí que es verdad lo de ser acogedores y voy a unir esto a una pregunta que nos han hecho una pixie pregunta que decía ¿necesitas inglés para viajar por Escocia? voy a dejar que tú contestes pero yo una de las grandes cosas que yo he encontrado en los escoceses es que se quieren entender contigo o sea da igual que no hables inglés o sea el escocés por norma general obviamente hay de todo también pero es una persona que quiere entenderse contigo eso es mi experiencia yo estaría de acuerdo con eso yo creo que sí que hacen hacen esfuerzos a contestar la pregunta de tu pixie ¿qué crees? desgraciadamente yo creo que sí lo digo desgraciadamente por la inhabilidad o bueno no es inhabilidad es es no sé lo que es de que aquí la gente no aprende y si tú vas a bueno tú lo habrás visto si tú vas a la oficina de turismo todos los que tienen que se ponen aquí un pin diciendo los idiomas que hablan y los que tienen un pin aparte de inglés son todos extranjeros no hay ningún escocés que tenga más que un pin que me parece a mí o sea vergonzoso no lo siguiente sabes cómo puede ser que tú estás trabajando en una oficina de turismo y sólo puedes hablar un idioma o sea es que yo creo que también hay muchos finales que hablas inglés no entonces el inglés en teoría es ese idioma universal entonces como yo creo que también hay que saber bueno ya me entiendes de punto económico eso es muy estúpido porque sí hay gente que habla en inglés pero hay mucha gente que no y si tú puedes ofrecer cosas a gente que habla en otros idiomas pues mira vas a poder vender más cosas puedes ver aquí la mentalidad en ese sentido yo lo he encontrado siempre o sea es una mentalidad de no complicarse la vida o sea yo siempre digo aquí son de ¿pa' qué? o sea ¿pa' qué me voy a molestar en? ¿pa' qué voy a hacer esto? y a mí es verdad que te desespera mucho cuando vienes de otra cultura pero yo de pronto digo pero si es que esto es cojonudo o sea ¿pa' qué? o sea yo me acuerdo de meterme con un grupo de 14 que no habían reservado nada y yo le decía a la guía pero ¿dónde vas? y meterme en un restaurante y decirle oye mira que somos 14 tal y la chica mirarnos mirar el local y yo vi yo que he sido camarera con lo cual estas cosas digo no no aquí nos van a dar porque tenían varias mesas o sea que nos hubiese acomodado nos miró miró el local miró yo creo que pensó uy españoles van a estar aquí dos horas y uy qué complicado y me nos dijo mira tienes en toda la calle varios restaurantes y yo pensé en España pintamos las mesas o sea y fue un poco del ¿pa' qué me voy a complicar? si yo ya he hecho el día ¿pa' qué no? esto es una cosa muy que sigo aquí parece que estoy aquí hablando súper negativo de mi país no es eso pero está claro que es un poco loco que un país que depende tanto de turismo sí tenga tantas faltas en cosas de turismo entonces volviendo a la pregunta de tener que hablar inglés hoy en día sinceramente yo creo que puedes viajar en cualquier sitio sin hablar inglés gracias a la tecnología porque podemos tener apps podemos has visto estos apps increíbles para que tiene mucha gente asiática que son como fotos como de un baño o sea si realmente quieres puedes comunicarte así sí otra cosa es la experiencia que quieres tener ahí está a mí me gusta a cualquier país que viajo siempre aprendo unas palabras entonces da igual si he estado en Croacia si he estado en Egipto si he estado en India todos los sitios que he ido pues aprendo unas frases porque tengo mejor experiencia y también me interesan mucho los idiomas entonces tengo esas dos cosas pero yo creo que personalmente para mí está bien poder comunicarte un poquito porque te da esa oportunidad pues hablar con la gente local de tener una experiencia más profunda ¿no? del país a donde viajas y o sea yo me acuerdo en Egipto en Cairo estar en un cabaret súper tarde intentando tener una conversación con un señor que en ese tiempo yo fumaba fumaba tabaco de liar y él estaba fumando un malboros o algo así y sabes con una cosa me dice ¿por qué estás fumando eso? que yo logre entender ¿no? por señas y yo buscando en diccionarios como puedo explicar tal para decir que era más natural no, no que era un poco quería decir que era no tenía tantas cosas típicas y tal ¿no? tardé como 15 minutos en decir esto y por fin se lo digo y el tío primero me dice ¿por qué? después de todo se me dice vale pero ¿por qué? y fue es que se me quedó ese recuerdo me lo pasé también y eso es una experiencia que desde luego no hubiera tenido si no hubiera pues intentado conectar ¿no? entonces yo creo que desde ese punto de vista te va a enriquecer el viaje que hagas por otro lado también te puede dar a ti más confianza ¿no? entonces si tú estás viajando tienes las palabras claves que necesites para pues si hay un problema una emergencia si te quieres quejar ¿no? que estás en todo tu derecho de hacerlo que muchas veces si no tenemos las palabras para hacer eso pues es algo que no nos atrevemos a hacer y eso también puede puede impactar negativamente en la experiencia que tengas cosas muy sencillas como pillar los números de lo que alguien te diga o sea cosas así yo creo que eso pues en general te va a enriquecer enriquecer la experiencia entonces yo diría para tener mejor viaje sí para cosas muy básicas para poder venir o sea no hablar inglés no debería ser la razón que no vengas aquí eso es lo que yo quería decir ¿vale? o sea tenemos la suerte que estamos en pleno siglo XXI que tenemos 200 millones de aplicaciones como dice además Claire tenemos Google Translator que yo siempre lo digo yo en Tailandia me he estado comunicando con Google Translator y hemos ido a todos lados incluso la gente de ahí lo usaba ¿no? o sea que no tiene que ser la barrera para decir uy no voy a Escocia porque hablan inglés y yo no hablo inglés porque aparte aquí hay 250.000 latinos o sea yo conozco gente que ha ido del aeropuerto ha llegado a la ciudad ha hecho el check-in en el hotel y lo seguí me ha dicho Marta es que no he hablado en inglés esto pasa ¿vale? pero... hay aquí un dicho que se dice que... balancear un gato ¿ok? que no puedes balancear un gato sin pegar a un español ¿no? total es lo mismo no puedes hacer eso sin encontrarse un español o sea a mí me ha pasado de irme a un pueblucho de las tierras altas perdido de la mano de Dios y obviamente yo con mi maravilloso acento escocés que tengo decir hello y mirarme y decirme ¿española? y era otra española o sea digo venga va pero tú que haces aquí perdida ¿no? o sea que realmente... lo que has dicho del acento quiero decir una cosita sobre eso porque eso es algo que siempre me comentan mucha gente que les da vergüenza lo del acento o sea para empezar todo el mundo tiene un acento ¿ok? yo tengo un acento cuando hablo en inglés que es de Edimburgo otra gente tiene un acento es de inglés que son de diferentes sitios ¿ok? si estás aprendiendo una lengua extranjera de adulto acepta que vas a tener un acento y no pasa nada el problema es cuando estamos pronunciando y esos errores de pronunciación hacen problemas de comunicación eso es otra cosa pero si tú dices hello alguien te va a entender ¿vale? entonces el problema es cuando estamos haciendo pronunciación que significa que la gente no entiende lo que queremos decir eso es otra cosa sí esos errores son o sea y mira volviendo a lo que decimos de lo que es malo de lo malo de las culturas ¿no? una de las cosas peores de España es la vergüenza eso es verdad estoy súper de acuerdo que la gente no se van a hacer cosas por la vergüenza sí sí por el que lo voy a hacer mal el que digan eso es verdad eso es verdad yo de los mejores yo siempre lo he dicho yo llevo seis años aquí yo obviamente tengo un inglés que todavía echa para atrás porque no o sea porque yo me envuelvo en español pero yo lo que no tengo es vergüenza o sea tengo vergüenza en según qué momentos pero no me corto no me corto y yo lo suelto siempre digo que a los conductores les produzco tics llega un momento que me miran como diciendo ¿qué está diciendo esta mujer? digo vale no me estás pillando no te preocupes lo digo de otra forma ¿no? o lo que tú estás diciendo de las pronunciaciones que a mí me pasó una muy buena estaba con un grupo íbamos dos grupos de dos autocares iba yo otra guía y dos conductores y entonces bueno estábamos oye venga ¿dónde vamos a parar? y de pronto salto yo digo oye podemos parar en The Green Wheelie vamos a parar en The Green Wheelie y se empiezan a descojonar pero a descojonar como tú lo has hecho ahora y yo mirando diciendo ¿qué ha pasado? y yo no pero vamos a The Green Wheelie ¿dónde vamos a... y claro y entonces me dijo la guía es que estás diciendo las partes de las mujeres íntimas verdes y yo de los hombres las partes íntimas de los hombres la parte de los hombres íntimas es verde yo ejem ejem vale pues es el lugar donde está una y soy incapaz ahora cuando paso por ese lugar soy incapaz de decirlo porque sé que la voy a liar pero bueno The Green eso sí The Boot porque es como una bota es una bota verde y el nombre claro creo que es Welly 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 y yo le decía pues eso pues es el miembro masculino pues verde pues tú imagínate los dos conductores aparte escoceses 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 muertos de la risa la guía que no sabía dónde meterse yo diciendo ¿qué está pasando aquí? pues sí ¿y esto qué hace? pues ya que tengamos la anécdota y que nos ríamos y ya está y no no ya está a ver yo creo que nadie no lo sé no quiero no quiero a lo mejor hay algún genio por aquí que trabaja para el gobierno nato o algo así y tenga los códigos ¿sabes? nucleares no sé si alguien así pero la mayoría de las veces si tú estás viajando y quieres usar en inglés es para cosas más bien como quiero un billete para tal o me gustaría pedir la sopa o tal entonces no estás diciendo algo que realmente va a cambiar tu vida si lo quieras mal o sea para nada y luego es lo que tú decías la experiencia y no hace falta que vengas aquí te pongas a recitar Shakespeare es simplemente el poder ir a una persona y decirle dónde está tal y aquí en Escocia que creo que es la grandeza y una de las grandes diferencias con nuestros vecinos del sur es que puedes ir puedes cometer errores puedes pegarle patadas al diccionario porque te quieren entender incluso a mí me ha pasado de de pronto no es que no entender sino no haber escuchado y preguntar oye perdona ¿puedes repetir? y de pronto te han cambiado la frase y dices pues si yo quería escuchar la frase anterior y se han dado cuenta que no has pie y automáticamente te lo han cambiado te lo han hecho más fácil o sea no tiene que ser la excusa para no venir a Escocia y me encanta porque nos estamos enrollando y esto me encanta y entonces lo que vamos a hacer es pegar un salto porque al final no vamos a hablar ni de la inspiración escocesa pero qué mejor que si alguien ahora quiere aprender inglés hay muchísimas opciones pero obviamente tú eres profe de inglés yo soy profe de inglés sí y no lo haces nada mal muchas gracias cuéntanos ¿cuándo decides hacerte profe de inglés? bueno volviendo a mi madre y a mi a mi abuela bueno una cosa que te iba a decir antes de viajar sin miedo mi abuela cuando se jubiló se fue a el carnaval del río de janeiro con 70 y pico años sin hablar portugués ni nada y se fue ella ok entonces si lo pudo hacer mi abuela en los 70 vosotros con los movilizados no lo podéis hacer también pero si no yo vengo de una larga 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 familia de profesores ¿vale? mi abuela era profesora sus cinco hermanos y hermanas eran profesores mi madre profesora mi primo profesor mi tía empezó y cambió pero empezó con 30 años entonces yo toda la vida dije no quería no voy a ser profesora que no quería ser profesora ¿vale? y dije jamás eres profesora y si te soy sincera o sea no quería hacerlo cuando me mudé yo después acabé la carrera y me fui a Madrid un poco por dije bueno si he acabado la carrera voy a trabajar en un bar aquí o trabajo en un bar en Madrid y prefiero hacerlo en Madrid porque quería aprender más de esa cultura ¿no? nunca había vivido en España entonces era algo de mí que yo quería explorar y conocer y cuando fui estuve buscando trabajos y nadie me da un trabajo en nada y yo decía bueno yo estoy bilingüe porque también la manera de trabajos eso sí es otra cosa cultural muy diferente ¿no? que aquí aquí no pero sí pero es que gente joven aquí pues empiezan a trabajar con 22 ¿no? entonces yo iba con 22 años a solicitar trabajos y yo creo que nadie me mira al currículum por la edad no perdona aquí hay chicos de 16 años trabajando o sea yo he alucinado mi primer trabajo fue con 14 años así sí es una pasada entonces sabes eso también es diferente ¿no? y no me daban trabajos y el único trabajo que pude conseguir fue como profesora de inglés y lo hice como pues mira tengo que trabajar de algo aquí estoy y cuando empecé no era con ninguna intención de que fuera mi profesión ni mi carrera era pues un año que estoy en España hago esto porque no me dan otro trabajo y empecé y me me gustó me gustó mucho el hecho de dar clase me encantó porque también yo yo daba clase también de danza del vientre estuve dando de profesora de danza del vientre no me acordaba sí como cuatro tres o cuatro años estuve haciendo eso también entonces mezclé un poco las dos cosas pero me encantó dar clase me encantó porque es genético obviamente es mi destino no lo puedo no lo puedo erradicar y así empezó y pues estuve trabajando en una academia muy bonita si alguien está en Madrid que lo recomiendo les den un shout out que se llama Cambridge House que todavía tengo compañeros que trabajan ahí y era un centro muy bueno aprendí mucho y cuando decidimos volver a porque es una cosa que es muy ya está mejorando en España pero para ser profesor en España mucho tiempo solo tienes que ser un nativo ok que eso para otra charla si quieres hablamos de los problemas de eso porque no nos vamos a meternos ahora segunda parte pero pero yo realmente no me había formado así que hice porque íbamos a volver aquí mi pareja y yo un año y para trabajar aquí si tienes que tener un título de amor entonces me hice lo que se llama el Celta que es como el primer título que te sacas así de profe y eso es cuando ya realmente me empecé a interesar mucho más con la metodología y todo eso y cuando vine aquí el año que estuve aquí en Edimburgo me saqué ya lo que es se llama el bueno el mío se llamaba el Chantitipova que es como no es exactamente un masters pero es como esa cosa entre la enseñanza de inglés y ya eso fue dio un giro muy grande mi profesión mi trabajo lo miré de una manera muy diferente y entonces volvimos a España y eso era en plena crisis era la crisis del dos mil doce quiero decir diez, once por esas fechas y mis clases de inglés estaban así de gente porque todos estaban en paro y se estaban sacando el inglés porque para el tiempo no tengo que aprender inglés y lo que yo vi eran que los estudiantes estaban viniendo con una actitud tan negativa porque la razón que se encontraban en ese aula era un poco de desesperación era mira, he perdido este trabajo si yo no tengo inglés no voy a poder mi inglés al lado y lo que yo estaba viendo era que aprender inglés se estaba convirtiendo en algo terrible básicamente sí sí era la actitud una actitud muy negativa y bueno y esa actitud que creo que también han tenido muchos españoles sé que hay mucha gente de de latinoamérica que están también aquí yo no puedo comentar de la aprendizaje de cómo será ahí pero yo sé que España el país de España la manera que se han dado clases de inglés tradicionalmente significa que la gente por muchas razones se quedan ahí muy enganchados en ese nivel inglés nivel medio ojalá 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 pero ese de inglés que todo el mundo pone en el currículum inglés que es un que no es nada y entonces siempre había existido eso yo creo un poco en España con ese sentimiento sobre el inglés pero ya con lo de la crisis aún más negativo y yo lo que había decía joder es que aprender un idioma es una cosa tan preciosa preciosa porque te abre el mundo a te abre otro mundo te abre aprender una frase por ejemplo a mí me encanta el francés cuando te vas a la cama te dice haz preciosos sueños y eso es una cosa que me parece precioso ese concepto pero eso lo entendí porque me lo dijo una amiga francesa entonces sabes esas cosas de el mundo te puede dar un giro lo puedes mirar cosas de otra manera si hablas otro idioma y aprendes esa cultura y eso es volviendo a lo que hablamos desde el principio de tener otra cultura de aprender de compartir y de esta manera de evaluar un poco tu cultura también de lo que aprecias lo que te gustaría cambiar y eso es lo que yo vi que se había erradicado completamente y entonces pensé de de una manera de pues cómo podría ¿sabes? cambiar eso cómo podría emocionar otra vez a la gente y yo pensé pues mira para mí cuando yo he aprendido he estado sentada en una aula haciendo ejercicios de gramática eso no me apasiona y eso no es un idioma un idioma es algo vivo algo que compartes algo que tienes que sabes vivir y entonces eso es cuando y también creo que el problema muchas veces con un idioma es que cuando lo estudiamos no vemos la manera práctica porque muchas veces es pues tengo que tener el examen tengo que tener las notas no sé qué por qué lo necesito ¿no? y eso es lo que me dio la idea de empezar cursos que estaban integrados con cultura escocesa pero prácticas entonces por la mañana lo que haríamos es pues cualquier tema que íbamos a mirar haríamos una no no se hacía gramática se hacían cosas pues mira cómo puedes mejorar el oído en inglés puntos de pronunciación importantes expandir expandir tu vocabulario que son las cosas realmente importantes para comunicar ¿no? no tanto gramática la gramática realmente no es importante y con eso que hacíamos por la mañana preparar el estudiante para entonces ir a tener una experiencia en Edimburgo donde todo ese el vocabulario que hemos visto las lo que llamamos aquí skills ¿no? las habilidades que habíamos trabajado de repente tenía un uso práctico y real por ejemplo para ir al parlamento escocés ¿no? por la mañana pues estaríamos hablando sobre como la sociedad de Escocia vocabulario que necesitas para expresarlo qué son problemas que hay en Escocia qué cosas se pueden mejorar tal y cual y también mirando un poco pues maneras que podemos mejorar el oído y entonces pues íbamos al parlamento y hacíamos un tour guiado en inglés pero también con cosas muy concretas que yo quería que para que sacaran el tour no entender el tour entero entender estas cosas porque eso es una victoria cuando tú estás escuchando no es cuestión de entender todo eso no importa la victoria es si tú has aprendido tú has entendido lo que tú querías entender si eso ha pasado pues ha sido una experiencia de escuchar en inglés súper positiva porque es lo grande lo que querías y entonces hacíamos eso también escogiendo cosas un poco más diferentes de lo normal entonces por ejemplo no vamos al castillo porque todo el mundo va al castillo buscaba cosas un poco diferentes que la gente no había visto hago un tour de Robert D. Stevenson que es uno de mis escritores favoritos por ejemplo y hacemos también comida vamos a un restaurante hablamos sobre la comida ¿sabes? usando expresiones que hemos aprendido de hablarlos y entonces vamos a un pueblito entre Edimburgo precioso que se llama Trattensen el tour de las esculturas de los libros que es una cosa preciosa que en Edimburgo que te lleva por todas las diferentes bibliotecas entonces cosas ¿sabes? que son un poco diferentes que un turista a lo mejor nunca iría a ver porque no está en la lista ¿no? porque en el tiempo libre pues podéis ir a hacer eso pero yo te voy a llevar a ver mi Edimburgo ¿no? o sea de alguien que se ha criado aquí de las cosas que a mí me apasionan y me parecen bonitas y lo otro también que si tú aprendes si tú estás haciendo algo que te motiva que te interesa que te estimula pues vas a aprender mejor ¿no? y esto es un problema también a veces que yo he notado con profesores de inglés que trajeron a los estudiantes un poco como si fueran idiotas por el hecho de no hablar inglés ¿no? y lo que quería también era hacer cursos porque cuando yo trabajo en otras academias aquí en Edimburgo pues tenías cursos que tenías niñates de 18 años que sus padres le habían pagado el curso y venían aquí de fiesta y les daban igual todas las clases y señores que se estaban usando los 15 días de vacaciones del trabajo para mejorar el idioma ¿no? y estaban en el mismo sitio y lo que yo quería decir mira si vienes esto es un curso para adultos con temas que te van a motivar que te van a interesar y que te van a a mejorar el inglés de verdad y eso es como empezó y doy fe porque yo he estado o sea yo lamentablemente con Claire lo que me ha pasado es que nunca he podido hacer ningún curso completo porque yo como guía no puedo nunca cuadrar horarios pero yo he ido a varias clases y realmente es que fue alucinante yo además te lo comentaba antes yo recuerdo aquella clase delante de en el jardín privado de delante de la casa de Robert Louis Stevenson o sea hola y porque está ya es que nos quedan 5 minutos y yo creo que y yo creo que me va a echar Instagram ¿vale? si no me echa nos alargamos más pero si no quiero que en estos 4 minutitos vamos a unir todo esto porque sé que es verdad que ahora estos cursos no se pueden hacer pero tú estás haciendo algo maravilloso de tu tu academia ya lo dice Edinburgh Experience hola esto es usar Escocia de inspiración y tú estás haciendo ahora cursos online estás haciendo clases online y una de ellas está dedicada a la historia escocesa es aprender inglés con algo que te apasiona tanto como Escocia ¿vale? entonces si quieres haz una invitación por si acaso nos echa Instagram haz una invitación porque había gente que me preguntaba cómo aprender inglés qué recomendación pues cómo no recomendarte que se apunten contigo muchas gracias sí el concepto de esto cuando empezó obviamente toda esta historia de COVID era un poco de cómo hacer un curso de inmersión sin poder venir al país básicamente cómo te cómo puedes tener esa experiencia que es lo que realmente te ayuda a mejorar es exponerte al idioma eso es lo más importante ¿vale? por eso cuando tú estás en un sitio 15 días vas cogiendo palabras aunque no te des cuenta porque te estás disponiendo entonces pensé un poquito de cómo podemos hacer eso y de ahí nació el curso este de online online que son varias clases no sólo historia escocesa pero te doy el ejemplo de historia escocesa cómo funciona tenemos diferentes temas cada mes y en cada clase empezamos la clase con vocabulario que vas a ver en contexto y después vas a tener acceso a todo el vocabulario entonces yo explico estas son las palabras que vamos a ver en contexto y entonces hablamos del tema del que sea ahora mismo estamos haciendo iba a decir María María de escoceses yo lo veo diferente ya a ver si puedes venir bueno estamos haciendo reinas el tema de este mes es reinas y hablamos todos esos temas y al final de la clase pues hablamos juntos ¿no? debatamos damos nuestras opiniones para que estés ahí hablando un poco en inglés pero después de eso cada semana lo que vas a tener pues son cosas que yo he buscado especialmente relacionado a el tema que estemos hablando y como ya hemos hablado del tema tienes una idea de lo que va tienes vocabulario relacionado cuando tú empiezas a exponerte a estos materiales auténticos pues eso es lo que te va a ayudar a mejorar el inglés ¿no? no es hacer miles de ejercicios de gramática es interactuar con cosas de verdad entonces yo pongo pues podcast videos de youtube artículos para leer y hay una cosa para escribir lo que hemos hablado en clase entonces lo escribes entonces estás trabajando todas las cuatro habilidades en inglés pero de una manera interesante y motivadora y aparte de eso también leemos un libro al mes ya entonces estás leyendo en inglés hacemos también una clase de vocabulario que es como vocabulario no sé lo diría core vocabulary clave vocabulario clave que necesitas de palabras con más frecuencia en inglés y los martes y esta clase no importa si estás conmigo o no es siempre gratis el martes a las 12 hora de Reino Unido hacemos una clase de media horita que se llama lunchtime lessons en la hora de comer y eso son cosas que yo veo que a mis estudiantes siempre les cuesta un poco entonces esa clase siempre es gratis ahí está eso es importante remarcarlo la del martes es siempre gratis y luego además porque esto ahora suena muy así pero qué mejor que experimentarlo estás ofreciendo una semana es una semana gratis entonces si quieres venir a probarlo a ver si está bien para ti para tu nivel lo que estés buscando pues puedes apuntar eso es lo que hacemos y eso es lo 50 libras está genial yo recomiendo es que voy a nada por si acaso nos echa ¿vale? que quedan como unos dos o tres minutitos yo recomiendo que esa semana es gratis probadla animaros porque además es que es una maravilla y os va a ayudar muchísimo ahora y yo si queréis te pongo aquí en el compromiso nos podemos encontrar en unas semanas hacemos una segunda pixi charla y entonces la enfocamos porque están preguntando mucho ¿qué crees que es mejor para aprender inglés? ¿cuál de esas destrezas es más importante? enfocamos una pixi charla a hablar un poco sobre aprender inglés comentas lo de las academias ese punto pues de que decíamos antes que lo dan mal bueno es que lo dan diferente pero ¿por qué esta forma es mejor? si os apetece en nada en unas semanas bueno estás de vacaciones ¿verdad? espero que sí si me dejan en el avión en agosto voy a estar en España comiendo mucha comida rica eso espero pero en septiembre si estaré para septiembre venga pues si quieres y hablamos un poco más enfocado en esto ahora ya sí que si nos deja alargarnos instagram nos alargamos ¿vale? vale pero si no nada también decir Marta aunque no puedas venir a la clase en directo los martes esos vídeos te ponen después en nuestro canal de youtube entonces si quieres ver y si vas ahora tienes ahí no sé cuántas clases para ver y además no solo las clases o sea estás haciendo unos vídeos de youtube súper currado sobre Edimburgo o sea hola es que es es que es la unión perfecta lo que te apasiona Escocia Edimburgo con clases de inglés eso es un poquito pues eso al no poder hacer las clases culturales que es lo que lo que realmente me apasiona pues los puse también online entonces acabamos de hacer uno de Harry Potter que yo creo que ha salido muy bien y acabo también para veras que soy experta en Harry Potter porque cuando yo tenía 14 años ¿te acuerdas que te dije mi primer trabajo? con 14 años sí eso era porque es un muro para la hija de J.K. Rowan entonces desde luego obviamente J.K. Rowan y yo así mejores amigas chicas pero sí pero sí es un vídeo que hemos hecho ahora de Harry Potter que que tengo mucho pero que punta que está por aquí no creo que lo vas a comentar está a ver si no, no se ve desde aquí ahí está es nuestro muro que tenemos aquí que hizo una amiga es artista local precioso de de muchos sitios ahora se me va a caer el móvil sitios de de Aniburgo que tenemos por ahí yo ahora pondré los enlaces en los stories eso eso también para tener si queréis ver un poco a lo que me refiero de esto de ver idioma en contexto de aprender un idioma con algo que te interese y te apasiona pues eso también es siempre gratis y está ahí para todos los que lo quieran ver y miramos ahí pues eso que sale que me parece interesante cosas interesantes y hay un montón de vídeos ahí también para los que lo quieran ver y luego además también es el verlo con una persona apasionada porque eso es lo mejor que te puede pasar no alguien que lo está disfrutando y luego también fuera bromas ya tirando para nosotros el hecho de que hables español perfecto facilita mucho que si hay algo que en algún momento no te acabas de pues siempre se te puede acabar preguntando que no es lo ideal pero a lo mejor el decir oye pues esta expresión también ayuda mucho no hombre no es lo ideal pero esto es otra cosa también que bueno a lo mejor lo guardamos para la charla sobre aprendiendo inglés sí que que eso es un recurso o sea sabes claro que sí la traducción que mucha gente no la traducción es un recurso si se hace de una manera eh lo tienes que hacer de una manera eh responsable vale claro entonces es saber hacer traducción responsable no hacer literal ese es el problema ¿no? pero traducción ¿quién no traduce? porque me dicen gente es que traduce mi cabello claro que sí estás hablando otro idioma por supuesto que lo estás haciendo eso es normal a mí siempre me ha hecho mucha gracia cuando de pronto te dicen piensa en inglés ¿eh? ¿eh? ¿cómo voy a pensar en inglés? o sea o sea claro y he pensando en un futuro pero es que ahora yo cuando pienso yo primero claro piensas o contextualizas por así decirlo en español ¿no? luego vas cogiendo habilidades pero a mí siempre me ha hecho mucha gracia piensa en inglés esa pastilla todavía no me la he tomado o sea yo como persona bilingüe también te puedo decir que eso es algo que realmente no creo que seas muy consciente porque yo a veces me acuerdo de pequeña me acuerdo de pequeña estar en un coche que estamos volviendo de haber estado mucho tiempo en España y estando ahí mirando algo y de repente me di cuenta que había leído algo que ya estábamos en el Reino Unido y leí algo de inglés pero lo leí como en español ¿no? y eso es cuando me di cuenta y dije se está pensando en español ¿sabes? pero no era consciente del hecho tampoco y si estas estas son cosas que son aparte que son imprácticas no ayudan a tu aprendizaje porque te crean bloqueos te crea es como todo ¿no? yo también hago mucho yoga y una profesora fantástica que tengo me dice siempre que mira eso lo tienes que hacer para tu cuerpo y la manera que te venga bien a ti entonces lo que tú puedes lo que te va a funcionar para tu cuerpo para otro no ¿no? y y otra cosa muy importante de yo que tienes que aprender de no mirar al que esté en el otro lado tienes que mirar en lo que tú estás hecho tú has hecho ¿no? y yo creo que eso es algo que también podemos traer mucho a aprender en idioma tú tienes que ir a tu ritmo y usas las cosas que te ayudan ¿sabes? y no importa no tienes que sentirte mal porque tienes que mirar una palabra en un diccionario para eso existen los diccionarios los diccionarios son increíbles o sea para eso está no es no es algo malo no no y luego además vuelvo a eso o sea la ventaja de que si vienes aquí a Escocia puedes tener esa tranquilidad ¿no? de que o sea es que es increíble o sea es que yo he alucinado con esto aquí y ahora que estoy yo con lo de Glenstone Landhouse yo estoy obsesionada y siempre se lo estoy diciendo a la que es la manager bueno a la que jefa ¿no? y le digo digo es que claro yo nunca he guiado sola en inglés o sea en inglés claro te lo puedo hacer en español y bueno te hago un tour de tres horas o cuatro por la casa pero en inglés y todo el resto lo vas a hacer ¡ah! si lo vas a hacer bien si tú lo vas a hacer perfecto y yo digo pero si es que no se hace lo que haga y me doy cuenta es que estoy yo más obsesionada por el miedo y por el perfeccionismo tus expectaciones están mucho más altas de lo que te van a pedir y también es lo que estuvieras hablando de esto antes de empezar el enderitro es lo que te estaba diciendo Marta que realmente siendo una persona que habla inglés como segunda lengua en tu caso no tanto ahora porque no hay gente internacional debido a COVID pero lo que te estaba diciendo antes es que vas a dar mejor explicaciones para gente que no hable en inglés que gente que hable en inglés porque tú lo vas a explicar de una manera mucho más accesible y las palabras que tú eliges van a ser mucho más fáciles de entender ¿no? que es entramos aquí en otra cosa sobre el inglés de qué inglés deberías aprender pero bueno eso lo vamos a hacer te lo iba a decir además podrías estar aquí hablando hasta las 11 de la noche otra cosa súper chunga del inglés que además es lo que nos encontramos es la pronunciación o sea esto da para una temporada de picks y charlas sueltas porque la pronunciación es que se quedaron a gusto se quedaron a gusto claro tú no lees claro al leer no pronuncias igual y qué pasa cuando los hispanos claro tú lees en español y yo siempre se lo explico a la gente con la que estoy y tal y les digo pues que a mí me cuesta mucho el tema de la pronunciación que si me escuchan algo mal que no tengan miedo en corregirme y entonces les digo porque tú si quieres que tú hablas español ¿cómo? y entonces les hago leer un texto perfecto o sea lo haces perfecto voy a hacerlo yo en inglés ¿no? pero al final es eso hacerlo practicar escuchar también estaban dando Kabeca estaba dando también recomendaciones escuchar música ver vídeos ver películas es que tenemos muchos recursos muchos recursos por eso los chicos de hoy en día hablan mucho mejor al inglés porque es lo que estaba diciendo antes se están exponiendo entonces si tú te estás exponiendo y esto también es importante ¿no? un poco lo que decimos antes de las expectativas no es entender todo ok por ejemplo si quieres mejorar el oído en inglés hay una cosa que se llama escuchar pasivamente ¿no? entonces es tener algo ahí tener algo que estés escuchando en la radio y que estas cosas que yo no estoy diciendo que es lo único no vas a estar a no ser que eres un genio escuchando un poquito por ahí la radio no vas a ser ni ningún inglés ok eso no es lo que estoy diciendo pero quiere decir que es interactuar con con material auténtico sin tener miedo porque si no lo entiendes todo no pasa nada no es un examen no pasa nada sabes y es dedicarte un poco de tiempo todos los días de estar 10 minutos 15 minutos leyendo algo escuchando algo mirando algo hablando un poquito y es poco a poco es un poquito todo va sumando todo va sumando y al final bueno es eso y luego la inmersión yo esto es uno de los grandes bueno grandes errores no cada uno viene con su situación claro yo llegué a Escocia y yo tuve la suerte de volver a recuperar mi trabajo y mi pasión entonces yo no me planteé en ningún momento cambiar y decir no no voy a guiar en español porque era lo que yo quería hacer entonces obviamente mi negocio ha sido en español mis pixies es todo en hispano entonces claro al final no voy a dejar a Richie o sea encontrar una pareja que te aguante 8 años si lo haces 6 meses Marta ella verá que mejor tú lo sabes yo se lo propuse a Richie al llegar y dice mira cariño vamos a hacer las cosas bien nos separamos 6 meses tú te vas con una escocés a tu una escocés aprendemos y luego volvemos volvemos y ya está yo te digo que mis estudiantes que tienen el mejor inglés son los que tienen novio un novio cariño discutes te quieres pero bueno va como es Richie pero es lo mismo chicos es exponerte porque te estás exponiendo y no tienes otra y tienes que hacerlo ahí está y además bueno veo que Instagram me deja estar más de una hora pero no te vamos a robar de hecho yo voy a tener que irme en breve porque tengo un un pequeñazo en casa reclamando lo mejor que te das cuenta cuando te das de verdad cuenta que sabes más inglés del que sabes del que crees es cuando te enfadas llamar a E.ON y a estas cosas y de pronto te das cuenta y dices oye pues no está nada mal para pegarle la bronca lo he hecho bien Claire te agradezco muchísimo tu tiempo o sea a ti Marta ha sido un placer me lo pasamos súper bien y vamos a hacer una segunda parte vale hablando ya en inglés vale eso lo vamos a hacer y yo voy a pasar los enlaces vale para que se apunten a esa semana gratuita bueno ahora vas a estar de vacaciones ahora vamos a estar de vacaciones pero la semana gratuita se podría hacer la siguiente semana entonces todavía si lo queréis hacer antes vamos a tomar agosto de vacaciones porque ha sido un año y medio intenso muy intenso y tenemos que ir a ver la familia en España que llevamos un año sin inglés así que como no podemos hacer cursos internacionales este año de gente viniendo hemos tomado la decisión de agosto que normalmente es cuando hacemos los intensivos culturales cerrar para que todos podamos descansar un poco y arrancamos otra vez en septiembre pero la semana que viene esa semana todavía está si alguien se quiere apuntar de hecho la semana que viene hay dos sesiones de historia escocesa porque o sea es la mejor se va a apuntarse es la mejor semana porque podéis hacer dos sesiones porque como no voy a estar el último viernes voy a hacer jueves y viernes esta semana voy a hacer voy a hacer historia escocesa entonces si quieres doble historia escocesa ya sabes pues venga que se anime la gente enlaces y en serio creer nuevamente te lo agradezco muchísimo muchísimo y ya estoy con ganas de repetir gracias y también que la gente si queréis venir a las clases los martes ahí también siempre estoy disponible para contestar preguntas o algún duda que tengas si puedes venir en directo ok entonces si queréis hacer eso se puede reservar a través de la página web directo bueno Marta encantada nos vemos pronto un besito chao bueno pixis hasta aquí ha llegado esta maravillosa charla con Claire no puedo estar más agradecida y nosotros volvemos en breve más en tu vida en Escocia chao no 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 si no te dejes si es si Gracias por ver el video